El número de casos reportados de esta enfermedad en 24 departamentos de Perú son los siguientes, los que vemos por acá. Por ejemplo, en el primer departamento hubo un caso, en el siguiente departamento, cero casos y así sucesivamente. O sea, cuando empezaba recién, ¿no? Vamos a responder acá las preguntas. Primero dice, elabora una tabla de frecuencias que contenga el número de casos. Listo, como este es el número de casos, primero esto vamos a colocar acá. De menor a mayor, pero para abajo. A ver, ¿cuál es el menor? Cero, ¿verdad? Cero entonces viene por acá. Una sola vez. Ahora, después viene el 1, después el 2, 3 hay, si hay 3. 4, 4 no hay, entonces hasta ahí nada más. Como esto correspondía al número de casos, acá se coloca número de casos. Acá casos. Listo, ahora acá viene la frecuencia que se denota con la F minúscula. Frecuencia absoluta se llama. Así que consiste en contar, a ver, ¿cuántos ceros hay por acá? Contamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Ahora contamos, ¿cuántos 1 hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1. Ahora contamos, ¿cuántos números 2 hay? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿cuántos 3? 1, 2, 3. Ya está. Ahora, aquí abajo se suma, 7 más 9 más 5 más 3 da 24. Ya está. Para comprobar que todo está bien, acá tiene que haber también 24 números. Y sí hay, ¿verdad? Si hay 24 números, entonces todo está correcto. Entonces, la primera pregunta ya está, porque decía, elabora la tabla de frecuencias que contenga número de casos. Aquí está. Acá hay 7 casos, 9 casos, etc. La B, señale la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el F minúscula y está dado por toda esta columna. Esta sería la frecuencia absoluta. Ahora dice, señale la frecuencia relativa porcentual. Tiene que ser relativa, así es que acá ven que dice frecuencia absoluta porcentual, eso no existe. Tiene que ser relativa. Relativa, se suele denotar por H. Y como dice porcentual, le colocamos acá el porcentaje. O también se puede colocar H y 100%, pero vamos a dejarlo así. Ahora sí, sacamos la calculadora. ¿Cómo se halla? Se divide cada uno de estos números entre el total. Primero el 7. 7 entre 24, igual. Y como dicen porcentajes, tenemos que multiplicarlo por 100. Ahora en decimales sale todo esto. Vamos a redondear a dos decimales, o sea, va a ser 29.17. 29.17%. Ya está. Ahora con el 9, lo mismo. Solo que ahora vamos a colocar 9 entre 24. Siempre entre el total que es 24. Lo multiplicamos por 100. En decimales, 37.5. Viene por acá. Porcentaje. Ahora le toca al 5. 5 entre 24 de nuevo. Ahora multiplicamos por 100. En decimales. Sería 20.83. Porque estamos redondeando, ¿verdad? 20.83. Porcentaje. Ahora le toca al 3. 3 entre 24. Por 100. 12.5. Así que viene por acá 12.5. Pero como... Lo podemos dejar así. 12.5%. O también escribir 12.50. Que viene a ser exactamente lo mismo. Ya está. Para ver que todo esto esté bien. La suma tiene que ser 100. Y si lo sumamos, sí va a resultar 100. O sea, 100%. Así que todo está bien. Ya está entonces esta parte. Ahora la D. Señale el número de casos en todo el Perú. Para responder a esto, tendríamos que sumar todos estos números. 1, más 0, más 2 casos, más 3 casos, etc. Toda la suma. Pero aprovechando que aquí está la tabla, podemos hacer de otra forma. Multiplicando y sumando. Acá primero, a ver. 0 por 7, 0. Ahora, 1 por 9, 9. Más 2 por 5, 10. Más 3 por 3, 9. ¿Cuánto sale la suma? 9 más 10 más 9 sería 28. 28 casos en total en todo el Perú. Y listo. ¿Cuánto sale la suma? ¿Cuánto sale la suma? ¿Cuánto sale la suma? ¿Cuánto sale la suma? ¿Cuánto sale la suma?